¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un verdadero placer saludarte y darte la bienvenida al primer canal de YouTube de diseño gráfico digital especializado en Adobe, donde encontrarás videos tutoriales en promedio de 1 a 3 minutos. Aquí vamos directo al grano. Los videos largos que encontrarás son los que suenan en vivo. Por cierto, permíteme presentarme. Yo soy Henry Pineda, o más conocido como El Profe Henry. Por cierto, ya se terminó el video. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Cuídate mucho y nos vemos ahí dentro.